Nos escuchamos el día de mañana y así es como estamos cerrando una emisión más del programa El Punto Crítico y bueno pues en esta ocasión aprovecho este instante, este extra para compartir con ustedes algo muy importante mis estimados amigos radioescuchas de los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube que nadie decida por ti, creo que esto es muy importante, busca ese hashtag que nadie decida por ti y esto lo digo a colación porque el pasado domingo tuve la oportunidad de ir a ver el manicomio del Circo de los Horrores un saludo muy especial para Suso Silva y todo su show que me encanta, está extraordinario te lo digo porque desgraciadamente pues hay gente que ni siquiera ha tenido la oportunidad de ver el espectáculo grandes artistas, cómicos, vas a ver por allá la participación por ejemplo de esta extraordinaria película de Viral Juice de Tim Burton, va a estar por allá Viral Juice dando lata, haciéndote reír, cacajearte, pasarla muy bien con tu pareja con tu familia, niños, bueno pues no es muy recomendable que vayan niños, sin embargo pues algunos adolescentes la pasamos muy bien, la pasamos muy bien todos, no entiendo por qué algunos sacerdotes, algunas personas empiezan a decir que misa satánica y que así que cuernos y que el diablo y que patas de cabra relájense, relájense, es muy importante saber e ir a un espectáculo para saber de qué trata por favor que nadie decida por ti, este hashtag es muy importante y mi reconocimiento especial para Suso Silva para todo su equipo, para los mexicanos que llegan a animar ahí, hay trabajo, hay gente extraordinaria las rusas, guapísimas, bueno pues qué les puedo decir, el circo de los horrores, el manicomio está extraordinario, por favor que nadie decida por ti, ve el show y no te quedes pues ahí en el viaje diciendo, ay de qué tratará, ay qué miedo, no, 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 cálmate, relájate, te esperamos, muchas felicidades y bueno pues los invitamos a que nos escuchen por supuesto también en El Punto Crítico, hasta pronto. Gracias.